de leche. Vamos a empezar dibujando la silueta de nuestra botella. Vamos a hacer una forma así y ahora la agrandamos y por aquí redondeamos para hacer la parte del otro lado. Ya tenemos la silueta de nuestra botella. De esta forma. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba, círculo y dentro un círculo más pequeño y aquí vamos a hacerle una raya para delimitar la parte de arriba. Ahora vamos a dibujar el contenido, porque es una botella de cristal transparente, por lo tanto se ve la leche por este lado. Y por último vamos a dibujarle una etiqueta para no equivocarnos de lo que estamos bebiendo. Y vamos a ponerlo en inglés. Y como se dice leche e inglés se dice milk. Entonces dibujaremos primero una M, luego una I, una L y la K. y ya tenemos.